Buenas, estamos aquí con Matías Fica, top 4 regional de Temuco. ¿Cómo quedaste? Cuarto. ¿Y qué jugaste? ABC. El marido del horno. Vamos con los monstruos. Jugué un callu de agua para el mirror match, para sacarte la máquina, para Beatriz y cosas molestas. Solo uno, porque se puede estancar. Los dos Maxi, el Stratcher, los seis gadgets. La idea siempre es partir con estos, así que siempre a tres. Los tres de los ABC, que es standard. Y eso fue por la línea de mod. Mágica jugué tres campos y tres terraformas. ¿Nunca se te pegaron esas seis cartas? Nada. De hecho, aunque robara esto o robara dos de estos, es muy bueno el campo, así que nunca me molesto. Para nada. ¿O de servir de material para descartar? Dos Twin Twister. ¿No faltó el tercero? No, de hecho, probaría una variante con uno. Los dos potes, porque jugar el tercero es arriesgarte a robarlo el otro, con su mismo efecto, y al final no cumple la aceleración que quieres con el mazo. Al final te estanca. La instant, que podría jugar dos, el Rayeky y el reforce. ¿Qué sería el cuarto traje? Cuarto traje. De las trampas jugué los Solem, la Vanity y los tres anti-spell. ¿Qué tal las tres anti-spell de main? Lo mejor, porque siempre te aseguras de que te salga al principio y contra cualquier mazo turno uno es casi... ¿Te tocó mucho pendula? En el torneo no, pero por ejemplo con Blue Ice y todos esos mazos los estancas. Los deja parados. ¿Algún cambio en el main deck? Podría probar en vez de dos Twin Twister, un Twin Twister y dos Instant Fusion, que es muy buena. Ok, vamos con el extra. El extra. Las tres a veces. Ni una menos. Vamos a buscar está lejos, por fin. En orden. A la instant. Jugué dos Avis Dueler, que podría cambiar uno porque no sé nunca el segundo. El Bulleen, el Caster, el Direwolf, el Cowboy, esto que también es muy bueno en el Mirror y contra Bloy. Y los Utopias, que es para que quede con cuatro madres. Perfecto. Así que hay que ver esa el efecto. ¿Algún cambio en el extra? Un Dueler. Podría poner otro Direwolf o otro Caster. Un Dueler. Desider jugué dos Avis, para Bloy. Ogra, contra el Campo, contra Metal Force. El otro Kaiju, para sacarse cosas molestas. Y nivel 7, para no darle un Mono 8 al Bloy. Darkhold, para sacarse lo que es Vanity y todo eso. Los tres System Down, que nos prestaron. Typhoon. ¿Por qué? Esto porque se supone que jugaban Monarca. Pero en el Regional realmente no me toqué ninguno. Podía servir contra heraldos. Pero nunca lo usé. Y bueno, la Teche del Día, lo que me hizo ganar alto, fueron estos. Que los Lancea. El Cadenao System Down, era ya casi Gigi. Y esto que te trae gratis, tres de la removisión. Y si está en el cementerio, la remueve y te baraja una unión del cementerio a la mano. Es como un reciclado. Es muy buena, pero lo malo es que no es buscable. Así que, realmente, 50% suerte. Lo demás, ningún buen cambio. ¿Cómo le dio el Side Deck? El Side Deck pondría más Typhoon. Y los Bucos Eclipse, que me faltaron. Que nunca los pillé. Así que, esa es la Teche. Perfecto. ¿Algún saludo? Saludos a mi Polona. A mis amigos que me acompañaron al Regional. Y al Tío Iboy. ¿Apañó con las cartas? Apañó con las cartas. Muchas gracias a Tío Iboy. Quería verlo acá. Y al ganador del Regional, que fue Marco. Así que, felicidades también. Bueno, bueno. Nos vemos. Adiós. No, baby, cause I know I was the cause. Every time I close my eyes, I see your face. I'm longing for your kisses and your sweet embrace. Now you're saying you need time and that you need your space. And you don't know if things will ever be the same. Well, I will wait for you and I'll do anything that you want me to do. Just let me into your heart. Let me into your heart. Just let me into your heart. 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 ¡Gracias!